La diócesis de Cúcuta le dio la bienvenida a la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima, que recorrerá vicarías, decanatos y parroquias hasta el 20 de octubre. La Virgen llega a la zona golpeada por la crisis humanitaria, social y económica. El Obispo de Cúcuta, Monseñor Víctor Manuel Ochoa, expresó que la imagen transmite reconciliación y le encomendó la defensa de la vida humana, los ancianos, los enfermos y los tristes. Muy buenos días. Estas son las noticias de la revista www.contraluzcúcuta.co de hoy, 18 de octubre. La Secretaría Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres comenzó el proceso de remoción de escombros en el sector Brisas del Aeropuerto, donde se desplomaron cuatro viviendas como consecuencia de las lluvias de los últimos días. El Ministerio de Transporte no ha tomado ninguna decisión frente al cobre de peaje para los motociclistas, dijo el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis François Klein. La Secretaría de Tránsito Departamental señalizará las vías Astillero-Agualazal-Puerto León, la San Juana Bucaracica, el Diamante Chinácota y la Don Juana Durania, con el fin de evitar la accidentalidad y el número de muertos en las carreteras de Norte de Santander. La Agencia Nacional de Seguridad Vial aportará 400 millones de pesos y la Gobernación 180 millones de pesos para instalar 1.552 señales verticales, 30 verticales en zonas escolares, 20.578 metros lineales de marcación horizontal, 498 metros cuadrados de marcas viales especiales y 38 kilómetros de rocería en cuatro corredores viales de Norte de Santander. La cifra del jueves, los 1.080,4 millones de pesos en los que la Administración Municipal tasó el presupuesto de Cúcuta para el 2009 y los 780 mil millones de pesos asignados como presupuesto general de Norte de Santander. La Nota Deportiva El 21 de octubre, Llaneros, en condición de local, recibirá al Cúcuta Deportivo a las 3.30 de la tarde en el Estadio Manuel Calle Lombana para abrir la primera fecha del cuadrangular A del torneo de segunda división. El 23 de octubre, Cortulúa y Real Cartagena complementarán la jornada. El tema del día. Las gobernaciones de Santander y Norte de Santander, la sociedad civil y la academia definieron cinco grandes apuestas para ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, desde la región de los Santanderes. Las apuestas son las siguientes. Primera, desarrollo histórico y turístico del Gran Santander. Segunda, gestión integral del agua y el cuidado ambiental. Tercera, desarrollo productivo y fortalecimiento empresarial con foco en la productividad. Cuarta, consolidación de la paz y la seguridad en los dos departamentos. Quinta, logística y transporte. Al trabajo se unieron las comisiones regionales de competitividad, universidades, gremios y secretarías de planeación. La pregunta del momento es, ¿se hará realidad el desarrollo departamental a partir de esta línea de trabajo conjunto? ¿Usted qué cree? Muy buenos días. Muy buenos días.